su desacuerdo con la forma de experimentar el pago del Comité Olímpico Dominicano. En este caso, señores, el vicepresidente del Comité Olímpico, el señor Luis Chantale, Chanlate, mejor dicho, ha pedido una intervención del ministro de Deportes, Francisco Camacho, para aclarar más esta situación de los fondos para los Juegos Olímpicos de Tokio que van a manejar las diferentes federaciones que se han manifestado en contra de eso pues que han sido muy poco dinero, el tema de la distribución de fondos del presupuesto para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que se ha convertido en una bola de nieve que ya lo decíamos desde el pasado jueves, cuando Cristóbal Marte se pronunció en desacuerdo con respecto a la cantidad del dinero que se ha estado ofreciendo para cubrir los atletas y las delegaciones que van en este caso el próximo mes de julio para los Juegos Olímpicos de Tokio. Se trata de 78 millones, 78 millones de pesos asignados por el Ministerio de Deportes, fondos que servirían en este caso para la delegación dominicana que irá a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Chanlate, que mencionábamos, quien es el vicepresidente del Comité Olímpico Dominicano, indicó que Francisco Camacho, el ministro de Deportes, debe preocuparse por escuchar a las diferentes federaciones que solicitan más recursos de los 78 millones de pesos. Ellos entienden que es muy poco dinero para las diferentes delegaciones que van a representar al país en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio, en el próximo mes de julio. Ya se acerca la fecha y pues tienen que llegar a un acuerdo con esa suma de cantidad de dinero y cuál sería entonces la cantidad de dinero específica con la que van a contar las diferentes delegaciones que van a representar al país el próximo mes de julio por allá por Tokio, Japón, en lo que serán los Juegos Olímpicos 2020, que ya usted sabe fueron aplazados, fueron suspendidos en el 2020 y que se van a realizar ahora en este año 2021. Ese ha sido el llamado que le ha hecho el primer vicepresidente, que incluso veíamos ahí en pantalla, del Comité Olímpico Dominicano, el señor Luis Chanlate, que le ha pedido la intervención, le ha pedido al Ministerio de Deportes, don Francisco Camacho, pues que se involucre en esta situación y que se pueda llegar a un acuerdo con la cantidad de dinero que van a contar las diferentes delegaciones dominicanas para los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Ya comenzó el proceso de vacunación, señores, ya el país, hablando de otro tema, ya comenzó el proceso de vacunación de los atletas en el albergue olímpico. En el albergue olímpico, incluso podemos observar ahí en pantalla, que hablábamos de Cristóbal Marte hace unos minutos, quien es el director nacional de selecciones femeninas de voleibol en el país, pues fue el primero en colocarse la vacuna en el albergue olímpico, fue el primero esta mañana del día de hoy. Y ya tomando en cuenta, Jorge Luis, que el país, me parece, unos 600 mil dominicanos han sido vacunados con el tema del COVID-19 y qué bueno que también ha llegado hasta a los atletas, en este caso al albergue olímpico. La dosis que se aplica es una llamada Sinovac, esta parece de China, esta dosis que se le ha aplicado a los diferentes atletas en el albergue olímpico de origen chino y fue administrada por el doctor José Joaquín Puello Herrera. Las personas involucradas deberán volver entonces a recibir la segunda dosis, recuerden que son varias, el próximo, bueno, en 28 días, aproximadamente un mes, después de colocarse la primera dosis, en el día de hoy, pues, tendrían entonces que colocarse la segunda dosis en 28 días más para los diferentes atletas del albergue olímpico aquí en la República Dominicana. Es una noticia, pues, que nos alegra tomando en cuenta que si no hay vacuna, pues, es muy difícil que no solamente los atletas que se encuentran en el albergue olímpico, sino también el mundo deportivo en sentido general, pues, pueda volver a la normalidad. Sin duda alguna que es lo que necesitamos y lo que todos vamos a tener que hacer en cualquier momento, el asunto de la vacuna de prevención contra el COVID-19 y, verdad, haciéndolo de esta manera, pues, estaremos regresando a la normalidad y el mundo deportivo, pues, nueva vez, pues, tomará su cauce en lo que es sus actividades deportivas. Hablábamos hace unos días, señores, y con eso nos pasamos a otra información sobre la Liga Dominicana de Fútbol, la LDF. Ya hay una fecha, recuerde bien, estamos a un mes y un día para el inicio de la séptima temporada de la Liga Dominicana de Fútbol. Será el próximo 17 del mes de abril, el inicio de la temporada 2021, que va a contar, pues, con 10 equipos, como se había hecho anteriormente, como es la costumbre, ¿verdad? 10 equipos que estarían participando, entre ellos está el Atlético San Francisco, que no participó la temporada pasada, por razones ya que todos conocemos. Y la Liga Dominicana de Fútbol ajustó su reglamento para brindar más oportunidades a jugadores sub-21 en el torneo 2021, ese que se aproxima, programado, como ya decíamos, para iniciar el 17 del próximo mes de abril. Con 10 equipos participantes, la información la dio a conocer la Liga Dominicana de Fútbol mediante un despacho de prensa. La cantidad de jugadores extranjeros, escuche bien, fue reducida a 6 por cada club, mientras que los jugadores sub-21 serán un mínimo de 4, con la obligación, entonces, de tener al menos uno de ellos en cancha en todo momento. La Liga Dominicana de Fútbol y su presidente Manuel Estrella, pues, se han mantenido, pues, haciendo unas modificaciones en sus reglamentos. Incluso la semana pasada comentábamos sobre que esta temporada 2021 serán dos equipos que van a descender, o sea, dos equipos, el que quede en noveno y último lugar, pues, estarán descendiendo en torno, referente a la próxima temporada 2022. Una regla que se implementa en todo el mundo, o prácticamente en casi todo el mundo donde se juega fútbol, pero que para mí, pues, resulta un poco complicada porque no contamos, entonces, con una regla para luego volver a ascender. Entonces, diríamos que si no hay una, para ascender, pues, ¿por qué la hay para descender? Esa es una de las interrogantes que tengo con respecto a la Liga Dominicana de Fútbol para esta temporada. Pero vamos a esperar, entonces, lo más importante de esto, Jorge Luis, es que estaremos regresando a una temporada, ya por llamarlo de esta manera, pues, normal, en comparación a la que tuvimos el año pasado, que tuvo que realizarse ya a finales de año, la temporada 2020, todo esto para...